El Domino de Código Luis, bienvenido a lo que es el Domino de Código Gracias a ustedes por invitarme Y vamos a ver si le doy una pelita como quiera Es difícil que gane aquí, ¿no entiendes? Porque el playo somos los maduros Aquí está nuestro hermano Eduard Tavera Y aquí está José Miguel Vido, cariñosamente el playo Y nuestro hermano aquí, la pupa y manía El payaso más caro de los niños No se haría y le devolvemos el dinero Juegue No te apures que no salen Luis ¿Cómo te trata la vida a mí? Todo bien, gracias a Dios Trabajando, lo único que me ha enseñado Dios a trabajar Y mi papá y mi mamá también Y donde quiera que nos ponen en el escenario Cualquier cosa que se presente Lo único que hacemos es trabajar ¿Dónde nace Luis Rosario? Bueno, yo nací lejos, mi hermano Yo nací pegado ya de ti en Dajabón ¿Dónde en Dajabón? Nací en Dajabón Dajabonero ¿Cómo huele? Pero nací de casualidad en Dajabón Porque mi mamá estaba embarazada Se fue a visitar a mi abuela Y yo soy siete mesinos Entonces nací de puro chepazo en Dajabón Y nació en Dajabón De ahí ya al mes y pico, dos meses Nos fuimos a Santo Domingo Que era donde residían mi papá y mi mamá Y ahí empezaron la vida de dos negritos Mi hermano Mellizo y yo ¿Tienes un hermano medio, verdad? Tienes un hermano medio que Nelson Rosario Cirujano Plástico Copropietario de CIPLACI Centro de Cirugía Plástica y Avanzada del CIVA Ok ¿Las más son dos hermanos? Somos diez hermanos ¿Diez? Mi papá fue un león Vamos a ver si tú aguantas Pues yo nada más tengo siete aquí Como quiero lo mismo All right Te voy tirando esa cosita ahí ¿En qué fue? Por ahí van once, dieciocho, veintidós Treinta y uno, treinta y cinco Treinta y nueve, cuarenta Cuarenta y ocho, cincuenta y nueve ¿Y esa cosita? De un solo ramazo Lo único que cogí fue eso No, no, yo no porque no fue el que ganó ¿Ya llegó a todo el niño? No, está bien ¿Fue el que ganó? No, no, no No me agarré con eso Cada vez que tú pides y quieres echarle aquí para el otro Y el que ganó fue el D Doctor, pues usted era alcalde de Pimentel ¿Fue alcalde también de Pimentel? ¿Por qué usted no siguió la gestión? ¿Qué no aspira otra vez? Cuando yo fui alcalde de Pimentel Veníamos de Pimentel por un pequeño trauma Con respecto al ayuntamiento Donde teníamos una persona que tenía doce años en el ayuntamiento Y vivía cortándole el camino a todo el que aspiraba a ser alcalde Y yo hice un compromiso con el pueblo Y aspiré y dije que iba a ser alcalde por un solo periodo Cumplí mi palabra y terminé mi periodo y salí de la sindicatura Porque en la política Los políticos tienen que aprender que deben tener palabra también Yo cumplí mi palabra, hice lo que tenía que hacer Y como le había dicho a mi mamá Que en paz descanse Voy a ir síndico un periodo Y después me van a pedir la vida entera Me dieron el mío Pero salí bien, gracias a Dios, de la sindicatura La mayoría de obras grandes que se hicieron en Pimentel La hice yo Bueno, pero yo fui un periodo Yo fui testigo que llegué a verlo usted Ocho de la noche Ocho de la noche usted en la calle Afantando ahí y bateando Hay que, hay que Los ayuntamientos Que son una pela El ayuntamiento hay que asumirlo con el corazón Porque si usted no agarra una sindicatura Y la asume con el corazón Tratando de ayudar al pueblo Usted va a ser un síndico malo Entonces eso hay que asumirlo con el corazón Y usted se mete ahí a un ayuntamiento Y a usted le están pagando para que haga un trabajo Usted tiene que hacerlo Claro Para eso es que usted le pagan A los síndicos le pagan para que recoja basura Después los otros que se gane el pueblo Se lo está dando extra el síndico Pero lo primero que tiene que hacer un síndico es recoger basura Si no recogió basura Usted va para los días Tiene que recoger basura primero ¿Le pidió La ciudadanía en Pimentel Que usted volviera? Me pidió Pero yo había hecho un compromiso De que nada más iba una sola vez Y fui una sola vez La palabra ¿Cómo lo encontró usted ese ayuntamiento? El ayuntamiento Mira Teníamos 12 años de gestión de cándida Encontré el ayuntamiento con un poco de deuda Pero Con pocas realizaciones de obras Y por eso nos enfrancamos En hacer un ayuntamiento Donde las cosas grandes que necesitaba el pueblo Se hiciera Y eso fue lo que hicimos en la altadía En Pimentel no había funeraria Le hicimos la funeraria ¿No había funeraria? No había funeraria Le hicimos una funeraria municipal Totalmente gratuita Y todo el que fallecía Se le regalaba su ataúd Y se le daba su compra para los nueve días Totalmente gratis No había que pagar un centavo en la funeraria Estaban en café también Y todo Se le daban todo No voy No es para que vaya Dame el mío Dame el mío Se le daban todos los servicios funerales No porque No porque Dale, dale Siete por ahí van once, quince, veinticinco y treinta Le daban la funeraria gratis En la gestión suya en Pimentel Le daban Pero mira Hay muchas obras que son pequeñas Nosotros hicimos muchas obras grandes Nosotros hicimos el bajo techo también Un multiuso No solamente para jugar baloncetos Para jugar baloncetos o bolivor Pero para hacer graduaciones Para hacer espectáculos Y cualquier reunión grande Que la comunidad necesite ¿Esa obra es para su gestión? En la gestión mía, sí Esa obra tuvo un valor de 16 millones y pico de pesos Donde yo solamente recibía Un millón y pico mensual O sea, fue un sacrificio grande Pero se logró la obra gracias a Dios ¿Y el cabildo que recibe Recibía en ese entonces un millón? Un millón ochocientos mil pesos mensuales En ese entonces Pero también No, mira No dejé deuda en el ayuntamiento Porque acuérdate que yo fui síndico por seis años Ahí tuve la facilidad De que los ingresos que tuve Fueron suficientes para palear la deuda Que íbamos dejando también Y no dejamos deuda Hicimos un estadio de béisbol también El estadio de béisbol Mendy López Que se llama así el de Pimentel Pero hubieron muchas cosas pequeñas Que para mí dieron más frutos Que esta sobra grande Como por ejemplo Nosotros le compramos un autobús estudiantil A los muchachos que abrieron los limones Porque no podían venir a estudiar aquí al CUNO Le pusimos un autobús gratis Para que lo buscara todos los días y lo llevara Y el beneficio Que han tenido esos muchachos El caobete y los limones Porque ya hay profesionales de ahí Ha sido mayor que cualquier cosa Porque ya pueden estudiar Un muchacho de esa zona No tenía la manera De venir a estudiar a San Francisco de Macorís Porque el pasaje solo le costaba cerca de 500, 600 pesos Y vinieron a estudiar solamente pagando 25 pesos de pasaje Ida y 25 vueltas O sea que Que ahí se vieron los resultados ¿El pueblo de Pimentel paga los impuestos? ¿Qué paga? Los impuestos Que los cabildos de colla de basura No, no, no No, no No esa cultura No, no, no El Pimentel lo que generaba el ayuntamiento Era 3 y 4 mil pesos mensuales Ay, mi madre Cuando yo era alcalde Ahora 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 se cobran más impuestos En el ayuntamiento Pero En la cultura mía No era eso Hoy en día Usted es director provincial de salud ¿En qué consiste su función? Recuerda que cuando nosotros Llegamos al gobierno Encontramos Un pueblo sumido en la pandemia Del COVID ¿Cómo era aquella madre Que andaba al lado de Balaguer? Sumido en la pandemia Encontramos una dirección provincial De salud pública Con problemas por todas partes ¿Qué significa eso? Que llegamos al gobierno Con muchos problemas Y eso que no me deja poner Pero encontramos Una provincial de salud Con mucha deuda Con muchos problemas administrativos Y con el problema mayor Que era el problema del COVID Y por ahí van 10, 25, 32, 36 Donde encontramos San Francisco de Macorí Casi cerrado Por la pandemia Y empezamos a hacer Y empezamos a hacer lo que entendíamos Que se debía de hacer Empezamos a apretar la tuerca Con los negocios Cerrando los negocios ¿No fue la última vez? Sí, pero gracias a Dios Los resultados se vieron La gente entendió La gente entendió Que lo hacíamos por necesidad Y logramos bajar rápidamente Y quizás San Francisco de Macorí A pesar de ser el pueblo Que más cerrado estaba por el COVID Fue el primer pueblo que abrió Los números están ahí Luego vino la tanda de poner vacunas Todas estas cosas Y gracias a Dios El día de hoy Tenemos prácticamente Un 90% de la población vacunada Y el COVID aquí se ha bajado a cero ¿Cómo usted valora La gestión del presidente Luis Abinader? Mira Si tú revisas Si tú revisas Lo que ha venido haciendo Luis Abinader Luis Abinader Ha puesto su cabeza En el corazón del pueblo Y Luis Abinader Le han tocado Tres fenómenos Primero el del COVID Después de la guerra de Ucrania Y ahora se le mete un ciclón Tres fenómenos adversos A una presidencia De una república Donde te pone a tener que buscar dinero De donde no es Para poder mantener el pueblo Afro Llegó el COVID Y se hizo lo que tenía que hacerse Con el COVID Llega la guerra de Ucrania Y él ha hecho Lo que se ha tenido que hacer Dense cuenta La cantidad de subsidios Que ha tenido que hacer el gobierno A los combustibles A los productos agrícolas Para que la cosa aquí No se dispare Y llegue a niveles Nunca antes alcanzados Ahora con la situación De este ciclón que pasó Nunca en la historia Se hayan visto Hable tantas respuestas Tan rápidas A un fenómeno Ciclónico Como se le dieron El día de ahora Nosotros que estuvimos En plena brisa En el Bajo Yuna Y que un grupo de personas No podían pasar Cuando vinimos A devolvernos Para atrás A las 7 de la noche Los caminos Estaban toditos limpiecitos O sea que la respuesta Fue extremadamente rápida El gobierno accionó Ya se está trabajando En el Bajo Yuna Con la reparación De todita esta vivienda Y antes de nosotros Logramos llegar A todas las comunidades Llevarle su alimento Por si acaso El río cerraba La zona Y no podíamos entrar Como es la comunidad De los peinados Que el río cerró Pero ya la gente Tenían toda su comida Y otras zonas más De allá del Bajo Yuna O sea que el trabajo Se hizo Junto a la defensa civil Gobernación provincial Y una serie de instituciones Que trabajan juntos Son 25 No son 30 Eso es con la regla nueva No son 60 Porque el paso redondo No vamos a buscar la mentira No 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 El paso redondo Son 60 verdad Son 60 ¿Cuál? 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 Con una sola vez Que diste la vuelta Son 30 Son 30 Oye Nicoy como dijo Son 30 Pero creo que Luis Luis Ha hecho lo que tiene que hacer Aunque hay una percepción En la población Que dice que hay funcionarios Que no lo ayudan Pero creo que está haciendo La cosa como debe ser Doctor ¿Tiene usted aspiraciones Para este nuevo Proceso electoral Para el 24 Tú sabes que nosotros Los que somos políticos De nacimiento Oye oye Siempre estamos aspirando Cuidado con mantequilla Mantequilla que le duplica A los cuatro A uno Yo tengo 300 Para darle ahí 300 pesos Lo jalaron ya Ya tiene un atletado Al suelo No es fácil Pero aquí todo el mundo sabe Que yo estoy aspirando A diputados Por la provincia de Duarte Y a los que pueda aparecer Y a los que pueda aparecer Por ahí Luis El día a día Suyo ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, tío Un solo juidero ¿Quién es que va? No, querido Un solo juidero El menos sabe que ha trabajado conmigo Porque yo soy un hombre de trabajo ¿Pupi? Claro, el Pupi trabajó unos cuantos años conmigo Ay, 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 pues ahí está picando callao Pero El Pupi cuba arriba es 30 ¿Me pueden contar? No, no, no Eso no es no Pupi cuba Eso es un 4 Eso es un 5 ¿Eh? Pero el día a día mío es atareado 14, 22, 28, 38, 39 No me iba, eso no me iba No, esa no me iba 39 39 Ah, sí, sí 39 39 Pero dígan un chin Para que la gente sepa El día a día suyo El día a día mío es atareado Porque yo me levanto Con la bata Porque es difícil ver si la bata Me levantó Luis Me levantó Luis Me levanté Abregaco muchachos chiquitos Que van para el colegio Vamos, a correr Me bebí mi café Preparo un par de lonja De pan De dieta y esas cosas Para beber mi pastillita Para la presión Que sabe como es Yo me la estoy bebiendo ya también Y a las 7 de la mañana Estoy tirado en salud pública Tempranito Tirado de una vez Que quiera verme temprano Que llegue temprano Segundo de madrugador Claro que sí Me meto en salud pública Y tengo que coger Para tener no a las 8 Cojo para tener no Cualquier reunión Por ejemplo Hoy estábamos En los distritos educativos Arrancando con la comida escolar Y todas estas cosas Y regularmente A las 9 y pico de la mañana 9 y media A las 8 Me voy entonces a la consulta Al consultorio De ahí salgo a las 12 Me paro de nuevo En salud pública Y duro aproximadamente Hasta la 1 de la tarde Y entonces me voy Para mi casa a comer Porque hay que echarle algo A la 1 El hombre Como aproximadamente A la 1 De ahí ya a las 2 de la tarde Estoy devolviéndome de nuevo Para salud pública Me meto de nuevo ahí Y a las 3 3 y algo de la tarde Entonces cojo para el consultorio De nuevo Ahí duro hasta las 6 6 y media de la tarde Ahí entonces me voy A cualquier tipo de reunión Que tenga en el partido Cualquier reunión En conjunto de vecinos Que estamos haciendo ahora Por la cuestión del dengue Nos reunimos con ellos 6, 7 de la noche No mire Estás tranquilo Yo tengo dos de esas 6, 7 de la noche Nos ponemos de acuerdo Para la jornada Y entonces ahí Vengo llegando a mi casa De nuevo A las 7 y media de la noche Llego a mi casa Tranquilo A dedicarle Ese pequeño tiempo A mi familia Veo noticias Veo televisión Juego con Vea código TV Ya lo sabes ¿Vas a deporte? Ahora mismo Tengo dos meses Sin hacer deporte Pero regularmente En mi casa Mi esposo y yo Jugamos Los fines de semana Sábado y domingo Jugamos gol Quizás daba Unas caminaditas de tarde Pero tuvieron que hacer Un cateterismo Hace unos días Y entonces estoy parado Por unos días Porque me pusieron Tres meses de reposo ¿De reposo? De reposo Ahí tengo una C Me pusieron dos Sten coronarios ¿Qué deporte le gusta a usted? Ustedes ya Me voy a sentar Ahí está el Chori No, no Yo he hecho De todos los deportes Gracias a Dios Jugué beibol Cuando joven Jugué mucho balonceto Cuando joven Mucho oligón también Fui en la universidad Preselección nacional Y universitario De tenis de mesa También jugaba tenis de campo Y ahora después De viejo Le juego El jueguito de los pompis ¿El jueguito de los pompis? Usted es pompis El jueguito de los pompis Doctor ¿Qué tiempo hace Usted no acepta un yanique que de lo de pimentel? No, no, no Yo me paro Donde Tulile Y me meto un yanique que de huevo Cuando voy por la mañana A pimentel ¿De oro? Sí, sí En estos días no Porque me prohibieron Las gracias Y esas cosas Doctor Pero me meto un yanique que ¿Qué vamos a hacer Con los compañeritos Que no están nombrados? Bueno, yo te voy a decir Su opinión sinceramente La única institución De aquí de Mancorí Que limpió Hay una cuanta más que ha limpiado Pero espérate La primera que limpió fue la mía La primera que limpió Inclusive ustedes saben Que a mí me hicieron un piquete Las enfermeras de PDD Porque yo las saqué Ustedes lo saben Claro, claro Pero yo limpie Y le di espacio A todos los dirigentes de zona Que ellos mandaran A quienes pusieran De su zona Y tengo un batallón Del partido Ahí en salud pública Porque lo tengo lleno De dirigentes Que guayaron la yuca Juntos conmigo En la campaña Y que entonces Este me puso a dominar Con Capicúa ¿Verdad que sí? No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 39, 44 No, no ¿Cuántos enemigos gratis Hagan a ustedes En ese puesto? Mira si tú No me ha contestado Espérense Lle Cáplele la marca Que yo no Su opinión Sobre los compañeros Que están De esta No, no Mira nosotros Tenemos dos Dos instituciones Que deben ser El desahogo De cualquier gobierno Para nombrar A todos los compañeros Que son El servicio Nacional de salud Llámense Los hospitales Y educación Ustedes saben Que en educación Y en los hospitales La cosa está Olenta ¿De agua doctor? Dale una pupa Y dale una cántara De agua doctor ¿Quiere un ujito? No, no Un chín de agua ¿De chín de agua? Chín de agua No, para que después no diga Ya, pasé hambre Pero tú lo digas Luis Fajado así Que en la pandemia No está pa Pero mire La pregunta mía ¿De dónde la va? No, estoy respondiéndole la de Con los compañeritos de la base Pero hay que buscarle Pacho a esos compañeritos de la base Principalmente a los que fueron delegados Porque El presidente de la república A mi izquierda Que no está nombrado Hizo un compromiso Con tú el que fue delegado Y tú el que fue delegado Hay que nombrarlo Hay que buscarle espacio a esos muchachos Hay que buscarlos No lo han nombrado a usted Eso lo vamos a manejar Estamos llegando a un metro ¿Cuántos enemigos gratis Usted se ha ganado en ese puerto? Mira, si tú supieras ¿Usted no hace la violencia? No, no Oye una cosa ¿Cómo lo y me etiqueta? Ni cosa yo hecha Al principio de la gestión Me gané mucho enemigo gratis Pero le demostré con hechos No, no, no Que haciendo la cosa como es Se puede trabajar Y tú puedes quedar bien Porque con los primeros que yo choqué Fue con los tígeres pagineros Tú lo sabes Es menor ¿Cómo que se está jugando? Con los tígeres pagineros Fue con los primeros que yo choqué Y después ellos se dieron cuenta Que yo tenía la razón Y después trabajamos juntos Oiga Ya me gusta esta playa Solamente hay que trabajar Está raro Espérate ¿Y cómo el señor me tiene Tu vas a fincharse? Que no va Que no va a todo Y tú te has jugado tres veces No, no Vamos a ir a esto Espérate, no No, no, no No, no, no No, pues tiene seis ¿Y cómo que no? Doctor ¿Y esa trampa? Ay, ay ¿Son pimientales? ¿Son los dos? ¿Qué? ¿Qué? Venga, pues tiene seis Si me deja gobernar Yo salgo Ni más de aquí Ya me llevan Doctor ¿Cómo que tiene seis? ¿Y todo el mundo tiene tres y cuatro? ¿No? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Se está durmiendo, parece? ¿Y en qué partido que tú estás? No, no, no Oiga, doctor ¿Qué mantequilla fue esto? ¿Cómo está tu maquinaje? ¿Qué tiene unos cuartos? ¿Cómo tiene la hora de que te viene para acá? Doctor El director del hospital Hace aproximadamente varios días Unos días Una avanzada De la Presidente Atropelló un joven De Samaná Y ese teléfono Lo cansamos de más Y eso me lo contuvo yo ¿Pero esto fue ahora O cuando estaba el otro director? No, no, no Ahora El director del hospital No, no El otro director No iban y veía Nos cansamos de llamar Era las cuatro de mañana Ese niño Lo ingresaron De Samaná A las cinco ¿Y por qué no me llamaron a mí? Yo llamé a una persona A un colega de nosotros Y no quiso molestarlo Yo no estaba en el número suyo Mira El que quiere estar en política Y sobrevivir Una de las cosas Que tiene que hacer Con el teléfono Porque es que tú no se Hay más Que ocupa una posición Pública Y de salud pública Claro Porque regularmente Que tiene una emergencia Tiene una emergencia De salud ¿Tú entiendes? Entonces Es el que va Si no va a dos caritas A un 60 Soy yo que domine ahorita Claro 49 Que cogí ¿No tengo un problema aquí? Ese te lo montó No va a coger No hay cuenta Espera ese momento Te llevo para atrás Una me resuelve ahí No lo cogió No lo cogió ¿Qué pasó? Los empleados Que votan La semana pasada Mira Cuando una En una institución Usted no puede cancelar Tanto empleado Juntos Y dejar la casa vacía Entonces Las cosas Se hacen De manera organizada Eso no me corresponde A mí Eso le corresponde Al hospital Y al servicio Nacional de salud Eso no es Salud pública Salud pública Tiene que ver Con pandemia Con epidemia O sea Por eso tiene que ver Con COVID Con dengue Y demás Salud pública No tiene que ver Con hospitales No, no, no Eso no Para que tengan un dato Que no fue el hombre No, no, no Que oye una cosa Yo cambié Toda la gente Donde yo estoy Pero yo la cambié Y nunca se oyó Una bulla Porque se saca Porque se saca uno Y se mete el otro Inmediatamente Y tú no dejas la casa Que tú no tienes Ni siquiera Quien la pueda barrer Entonces la cosa Hay que hacer Organizar Tú no puedes Bajo ningún concepto Sacar 60 y pico Gente Junta Para después Tener un problema Y no pueda trabajar Hijo Va esa música Ya vamos a tener Que editar ese chingo Oiga cariño Doctor Nos hicimos inmunes O ve que el cubo Ya nos mataron No, lo que pasa Que ahí ya hay Una inmunidad Tan buena La enfriada aquí En código Sí, tan buena Ya hay una Inmunidad colectiva Provocada Por la misma inmunidad Que te produce La misma enfermedad Y por la vacuna Que se ha puesto La persona Si no se hubiera hecho Tanto énfasis En la vacuna Quien sabe Donde estuviéramos Con el COVID Quien sabe Cuánta gente Hubiera fallecido Por el COVID Porque gracias a Dios Se controló Y el COVID Bajó de tremitos ¿Cuál fue el problemita La vez que hubo En Pimentel? ¿De? No sé si era Que estaban Un infectado No se puede bien Explíquenos Ese detalle Que usted nunca explicó Pero que hubo En Pimentel ¿Con qué? En Pimentel Con una ambulancia Que se iba Una ambulancia Para allá Y usted salió El frente de eso No lo que pasa Que la gente En ese entonces No entendía Que las epidemias Y más una pandemia Se detienen Controlando la entrada Y la salida De la gente Y después Después que yo grité Cuando llegó el COVID Que el COVID Entró a San Francisco De Macorilla Si la mujer hubieran cogido Y la mujer hubieran cogido Y le hubieran trancado No hubieran dejado Que el COVID Circulara tanto Con ella aquí Y no hubiera pasado Eso No, esa mujer Vino del aeropuerto Y aquí se metió A toda parte Y siguió regando COVID Señores No se hizo un trabajo Epidemiológico Como debió de hacer Llegamos al final Del dominó Nos ganó el doctor Y el tramposo aquí Pero usted Lo único que tiene que hacer Es suscribirse Dale a compartir Dale like Para nosotros Seguir creciendo Como medio de comunicación Como Checha Despido a usted Este meneo Saludando a su gente Gracias a ustedes Por darme la oportunidad De ganarle a ustedes dos Tengo un frente responsable Que sabe poner ficha Y recuerden Que de las siete Dominaciones que hicimos Yo dominé cinco O sea No me mantengo adelante Y siempre ganando Por eso Apuesten a mí Para el Congreso Ay Diputado Diputado Gracias a ustedes